Así cruzco tu pana ¡Qué bonita me vi en ti! No te vayas todavía Quédate un ratito más Apuremos esta noche La vida ya se encargará No me digas que no puedo Que no volveré a buscarte Que lo tuyo es esperar Y yo siempre llego tarde Las cartas que me tocaron Me besaron en la frente Como el humo de tabaco Estoy perdida entre la gente Bésame un poquito más Y por favor no te vayas Que tengo miedo de tus cartas Y que me digas doble o nada No me digas que no puedo Que no volveré a buscarte Que lo tuyo es esperar Y yo siempre llego tarde Las cartas que me tocaron Las cartas que me tocaron Me besaron en la frente Como el humo de tabaco Estoy perdida entre la gente Que no volveré a buscarte Que no volveré a buscarte Que no volveré a buscarte